Hoy es lunes y me quiero matar Este día no lo soporto más Y para colmo el verano llegó Y ya la térmica cuarenta me dio Y que será peor Ir al trabajo sin un centavo Que corte la luz Y yo en mi cama todo empaparó Cuarenta y cinco grados Tengo que ir a trabajar No, 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 mi cabeza va a estar Cuarenta y cinco grados Por favor no aguanto más No te preocupes, ya te vas a confundir Cuarenta y cinco grados El calor me va a matar Verme con coca no hay calor Que no pueda contar Cuarenta y cinco grados Que quiero ir a refrescar Saca la chata y vamos todos a chapar Hoy es lunes y me quiero matar Este día no lo soporto más Y para colmo el verano llegó Y ya la térmica cuarenta me dio Y que será peor Ir al trabajo sin un centavo Que corte la luz Y yo en mi cama todo empapado Cuarenta y cinco grados Tengo que ir a trabajar No, 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 mi cabeza va a estar Cuarenta y cinco grados Por favor no aguanto más No te preocupes, ya te vas a confundir Cuarenta y cinco grados El calor me va a matar Verme con coca no hay calor Que no pueda cuarenta y cinco grados Me quiero ir a refrescar Saca la chata y vamos todos a chapar Este mambo me está matando Dale mami, vamos pa' la playa 45 grados Tengo que ir a trabajar No, no, no Mi cabeza va a estar ya 45 grados Por favor no aguanto más No te preocupes, ya te vas a confundir Cuarenta y cinco grados El calor me va a matar Verme con coca no hay calor Que no pueda cuarenta y cinco grados Me quiero ir a refrescar Saca la chata y vamos todos a chapar Malay Este calor me está matando Ol contando Ey, 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 ey Gracias por ver el video